Aliento Visión TV presenta Lo que usted debe saber. Junto al reverendo Rubén Díaz, un espacio semanal informativo para la comunidad cristiana de la ciudad de Nueva York. Aquí inicia Lo que usted debe saber con el reverendo Rubén Díaz en Aliento Visión. ¡Gracias! Buenas, llegamos, llegamos. Este es tu programa en Aliento Visión TV. Este es el reverendo Rubén Díaz y este es tu programa Lo que usted debe saber. Y déjeme decirle algo, no te despegues, porque hoy sí, si un programa usted debe grabar es el de hoy. Porque mire, tengo muchas informaciones para usted y necesito que usted invite a su amigo, su vecino, invite a sus amistades, que los llame. Que digan que pongan Aliento Visión TV, porque reverendo Rubén Díaz, presidente de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, tiene muchas cosas que hablarle en el día de hoy. Y como usted puede haber notado, comenzamos el programa con un himno que todos sabemos, un himno que todos conocemos. Te pido perdón por mi ciudad. Ese himno todos sabemos, pero muchas veces no pedimos perdón por la ciudad, pero lo cantamos. Por eso es que Aliento Visión TV y la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York se han unido para hacer un evento único. Y yo quiero que me escuche, porque usted es parte de ese evento, queremos que usted sea parte de ese evento, que nos escuche. Usted sabe que el 31 de octubre se celebra la nación americana, están celebrando un acto que nosotros decimos que es diabólico, que es satánico. Decimos que están celebrando lo que se llama el Halloween, lo que se llama el Día de los Muertos. Toda la nación americana se celebra en eso. Pero yo, reverendo Rubén Díaz, presidente de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, y Aliento Visión Cristiana, junto a otras organizaciones, estamos invitando a los obispos, principalmente a los obispos. Estamos invitando a los líderes de organizaciones, estamos invitando a los pastores, a los líderes, a la iglesia, que nos demos cita ese día de Halloween, ese día de Halloween, a las 10 de la mañana, el jueves 31 de octubre. Hacemos cita en las escalinatas de la Casa Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, allí donde se celebran las leyes, donde se hacen las leyes, donde están los políticos, ahí en las escalinatas, a orar, a pedirle al Señor perdón por esta ciudad, a poner esta ciudad en las manos del Señor. Señor, usted, pastor, usted, obispo, usted, líder, usted, hermano, debe estar ahí, debe de estar ahí a las 10 de la mañana. Coja el tren número 5, o el tren número 2, o el tren número 4, hasta Brooklyn Bridge. Y ahí, allá, ahí mismo, en esa estación de Brooklyn Bridge, ahí está la Casa Alcaldía, donde se hace la ley, donde está el alcalde. Oye, esta ciudad está terrible, hermanos. Esta ciudad está fuera, no sé, fuera de control. Entonces, lo único que tiene, el único recurso que tiene esta ciudad es la iglesia. La iglesia, aquí esto está mal. Está mal, hermano. Y la iglesia ahí, no sé, a veces durmiendo ahí, cantando, nos vamos con él, nos vamos con él. No, pues vamos para la calle, porque dice la, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así que entonces no nos vamos a avergonzar. Públicamente vamos a doblar rodillas. Ah, ¿cómo? Allí en las escadenatas de City Hall, a doblar rodillas, allí vamos a doblar rodillas. Cuando están celebrando Halloween, todo el mundo, pues nosotros vamos a aclamar por esta ciudad, a pedir perdón y a buscar la paz, a orar por la paz, a buscar, a orar por las autoridades de esta ciudad, a orar, porque esto está malo, está malo, 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 querido. Y nosotros somos la voz, todos nosotros, somos la voz de uno que clama en el desierto. Y vamos a aclamar. Así que te invito, apúntalo, apúntalo. Te invita Aliento Visión TV y te invita a la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York. El jueves 31, a las 10 de la mañana, no salgas de tu casa a las 10, a las 10 hay que estar allí ya doblando rodillas, porque eso es una hora o algo así, ya, ¿me estás entendiendo? Eso no es todo el día, los permisos ahí son por horas. Y nosotros vamos a decir, la iglesia de Jesucristo, la iglesia hispana de Jesucristo, los líderes, los obispos, los evangelistas, los predicadores, vamos a estar allí orando. Señor, gracias, pidiendo la paz por esta ciudad. Así que no te lo pierdas, no te lo pierdas, que te vean los ángeles, que te vean los políticos, que te vea la prensa, que te vean los demonios, que te vea todo el mundo ahí diciendo, yo soy un hijo de Dios y estoy aquí pidiendo perdón por esta ciudad y pidiéndole al Señor en este día donde todo el mundo está celebrando un acto diadólico, un acto que repudiamos. Nosotros estamos allí, gracias Señor por esta ciudad, bendice esta ciudad, bendice al alcalde. Oiga, ya me prendí, ya me prendí, ya me prendí aquí. Oiga, este programa, gracias, aliento, visión por esta oportunidad que me concede, ya te sabes. Y también acordándonos que hay elecciones, que las elecciones ya comienzan, el 26 de este mes, 26 de octubre comienzan a votar, hasta el día 5 de octubre. Y yo les he dicho a ustedes que es muy peligroso estas elecciones. Estas elecciones, no solamente se está pidiendo que voten por Trump o que voten por Kamala Harris, pero hay algo aún más importante que eso, aunque es importante votar por Donald Trump como yo. Pero usted ve, pero es más importante que usted salga a votar. Mire, voy a explicarte algo, mire. Esta es, cuando tú vas a votar, esta es la papeleta de votación, mira. Esta es, esto cuando tú llegues a votar te van a entregar esto allí, aquí en el estado de Nueva York. Entonces tú tienes aquí, en la línea A están todos los candidatos, en la línea de abajo, todos los candidatos del Partido Demócrata, encabezados por Kamala Harris. Aquí en la línea B están los candidatos republicanos, encabezados por Donald Trump, todos por ahí por abajo. En la línea C están los candidatos conservadores, encabezados también por Donald Trump. Y así, cuando tú vas a votar, tú coges esto así, votas por el candidato. Yo, yo voy a votar por la línea B, republicano, para usted, lo que usted decida, allá usted convió, yo conciencia. Pero yo, personalmente, la línea B republicana, todos por ahí. Una vez que usted vote, muy importante, oiga, esto no se lo enseña a nadie. Esto es nada más que aliento, visión y lo que usted debe saber. Cuando votas, tú viras la papeleta por la parte de atrás. ¿Te das cuenta? La vida. Entonces, aquí, en la parte de atrás, que es lo importante, tú tienes unas proposiciones. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis proposiciones. Tienes ahí. Cuando votes, no te vayas. Cuando votes, no te vayas, sino viras la papeleta por atrás. Entonces, la proposición una, aunque tú no hagas nada más, la proposición no tiene que votar el no. ¿Y por qué tiene que votar el no? Porque esa proposición está pidiendo enmendar la constitución del Estado de Nueva York. Entonces, tú, no solo político, los políticos te lo pusieron ahí, los demócratas te pusieron eso ahí, pero eres tú y yo los que tenemos que decidir si sí o no. Entonces, la Biblia dice que lo que tú ates en la tierra, en otra palabra, lo que tú le digas sí, pues eso se hará. Y lo que tú le digas no, o lo que tú desates, pues eso se desatará. Entonces, la proposición uno está pidiendo enmendar la constitución del Estado para que constitucionalmente quede sellado el aborto, que las mujeres se pueden hacer un aborto hasta los nueve meses en el momento de la criatura nacer. Eso es satánico. Pero, si se le da, si lo ponen en la constitución del Estado, pues entonces la mujer tiene un derecho constitucional de hacer lo que quiera, si vota sí. Si vota sí, también se le está dando un derecho constitucional, que en la constitución del Estado quede pragmado, que un niño menor de edad, o una niña menor de edad, pueden, tienen el derecho constitucional, tendrían, digo yo, tendrían el derecho constitucional de si se quieren cambiar de sexo, hacerse operación, cortarse los miembros, lo pueden hacer sin el consentimiento de los padres. Los niños no tienen ese derecho ahora mismo. Los niños no pueden ni comprar sillajillos, ni jugar la lotería, ni ir al banco, abrir cuentas, ni sacar licencias de manejar, no pueden. Pero tienen que esperar después de 18 años, porque la constitución dice que no. Ahora, esta proposición uno, le está dando entonces a los niños un derecho constitucional de poder decidir ellos sin el consentimiento de los padres. Usted sabe que si una niña se quiere casar menor de edad o un niño, tiene que pedirle permiso a los padres. Y si se quieren hacer una operación en el hospital, si se enferman y hay que hacer una operación, tienen los padres que firmar. Pues esta proposición uno, le da el derecho a los niños, si se quieren cambiar de sexo, lo pueden hacer. Y como ya es un derecho constitucional, cualquier persona, padre o madre, o cualquier persona que se oponga, entonces le estaría violando el derecho constitucional del niño y puede ir preso. Así que entonces los padres ya pueden ir presos si se oponen a que un niño se haga una operación. Por eso, tiene que ir a votar. Comienzan las elecciones, comienzan el martes, digo, el 26 de octubre. Y estará votando todos los días hasta el 5 de noviembre. Es importante que tú salgas a votar. No esperes al 5. Ve a votar antes. Ve a votar antes porque hay que votar y votar no. Es más importante esto que Donald Trump y que Kamala Harris. Acuérdate. Esto es más importante que Donald Trump. Aunque Donald Trump para mí es importante salir, que salga electo presidente. Pero más importante es que tú salgas a votar y que yo salga a votar. Y que vote no en la constitución número 1. Este es tu programa, lo que usted debe saber. Yo soy el reverendo Rubén Díaz y esta es tu televisión. Aliento Visión TV. Vengo pronto. Vamos a una pausa comercial. Pero vengo pronto. No te vayas. Hasta bueno. En breve regresamos con lo que usted debe saber. ¿De dónde proviene la fiesta de Halloween? ¿Deberían los cristianos involucrarse en estas celebraciones? Recibe las respuestas a estas y otras preguntas en Los Orígenes de Halloween. Una conferencia presentada por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Liderazgo y Ministerio Unilimi. Este viernes 25 de octubre a las 6.30 de la tarde. Además se tratarán temas como las raíces paganas de Halloween, los peligros del paganismo y opciones alternativas para cristianos. Los Orígenes de Halloween. Una conferencia importante para todos los creyentes. Este viernes 25 de octubre a las 6.30 de la tarde en las instalaciones de la Iglesia Aliento de Vida en el 103-12 Roosevelt Avenue Corona Queens en New York. Inscríbete llamando hoy al 347-952-6152 347-952-6152 o escribiendo a sgs.fanny.gmail.com Invita el Consejo Estudiantil de la Universidad de Liderazgo y Ministerio. Estamos de regreso en Lo que usted debe saber. Estamos de regreso en este tu programa Lo que usted debe saber. Yo soy el reverendo Rubén Díaz, pastor de la Iglesia Cristiana de la Comunidad en el 1437 de la Avenida Longfellow en el Condado del Bronx, el Condado de Papa Dios. Aquí estamos en Longfellow de nuestra iglesia. Y también soy presidente de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York. Bueno, en el programa pasado, tengo aquí una preguntita que me hiciera un amigo que nos... Martín Rivera del Brón nos preguntó, me pregunta, que dice, reverendo Rubén Díaz, ¿qué le digo a mis amigos cristianos que dicen que van a votar por Camala este noviembre? ¿Puede un cristiano votar por Camala? Eso lo pregunta Martín Rivera del Condado de Lebrón. Si un cristiano puede votar por Camala. Bueno, eso es una pregunta que... Trevenda pregunta, Martín. ¿Cómo usted contestó eso? Mira, nosotros vivimos en los Estados Unidos de América. La constitución de esta nación nos dice que aquí hay derecho de libertad de expresión a todo el mundo, que hay derecho constitucional de decidir lo que uno quiere, que hay derecho constitucional. Nosotros, en cristiano, respondemos a otra constitución mayor que esa, que es la Biblia. Entonces nosotros decimos, decimos, yo doy mi vida por el Evangelio, si es necesario. Yo no me avergüenzo, yo defiendo el Evangelio. Decimos. Entonces, cuando... y decimos nosotros que creemos la palabra... y decimos nosotros que el aborto es pecado. Y decimos nosotros que el matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres no es bíblico. Y decimos nosotros que orar en las escuelas públicas debería ser de orar. Y el temor de Dios hay que tener. Decimos. Pero no podemos, Miguel, para que le diga a tus amigos, no podemos, Miguel, pues decir una cosa, danzar en la iglesia, hablar lengua en la iglesia, y hacer otra. Y entonces decir en la iglesia que me opongo al aborto, y entonces ir y votar por un candidato que quiere que me va a poner el aborto hasta los nueve meses. O sea, no entiendo eso, Miguel. No puedo, no puedo entender, Miguel, que yo vaya a la iglesia, esté en el púlpito, y esté lanzando y hablando lengua, y diciendo que, la Biblia dice que el matrimonio entre un hombre con otro hombre no es válido bíblicamente, y que el matrimonio de una mujer con otra mujer no es válido bíblicamente. Entonces, Miguel, si digo eso en el púlpito, si digo eso en la iglesia, entonces no puedo, entonces yo mismo promoverlo. No tiene sentido, Miguel. No tiene sentido que yo diga, me opongo a esto, pero entonces yo mismo lo promuevo. Porque cuando yo voto por una persona que públicamente te está diciendo, yo sojeparlo y quiero que haya matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer, y digo hombre con hombre, mujer con mujer, entonces me está diciendo, yo no puedo respaldar eso. Aunque sea mi hermano, aunque sea mi hijo, aunque sea mi familia, no puedo respaldar. Si eso es lo que predico, si eso es lo que enseño, no por odio, porque no puede haber odio en nosotros, pero por cuestiones de fe. Así que entonces, mira, Kamala Harris está esta semana, un par de días atrás, en una demostración, en un evento público de ella. Muchas, miles de gente están allí. Entonces, ella está hablando públicamente, eso está en la televisión. Entonces, de allá del público, grita uno, Jesús es rey, Jesús es rey. O sea, gritó de allá uno, del público, donde entre allá habla, uno gritó, Jesús es rey. ¿Tú sabes lo que le contestó allá del público? You are in the wrong meeting. Le dijo, tú estás en el, en el, en el, en el meeting equivocado, vete para el meeting, para, o sea, ¿qué es lo que está gritando la persona que está, de los miles que están allí, ¿qué es lo que está gritando? Jesus is king. O sea, Jesús es rey. Kamala le contesta. Tú estás en el meeting equivocado y todo el mundo, ¿qué te está diciendo eso? Ah, pues hay que votar por él. ¿Cómo tú vas a votar por una mujer así? Digo, si eres cristiano. Si eres cristiano, yo no entiendo eso. Así que, así que yo espero, Miguel, que, pues entiendas esto, yo no puedo votar. Ah, que son imperfectos, como somos todos nosotros, que ni Trump es perfecto, ni nadie es perfecto, pero ¿quién se acerca más? ¿Quién? Tú sabes, ponte los comerciales, de a tus amigos cristianos, que pongan los comerciales de televisión, de radio, y oigan los comerciales de Kamala, oigan, ¿no sabes qué es de Trump? A mi Trump pronto. Trump profesa y reclama el nombre de Jesucristo, y dice, hay un rey y esta nación necesita, lo dice públicamente, mientras Kamala está diciendo que hay que votar por ella, porque las mujeres tienen que tener aborto, eso es el convencionales, hay que votar por ella para promover la igualdad en el matrimonio entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, como la tienen. así que eso espero que Miguel te haya contestado la pregunta, déjame ver si tengo otra preguntita por aquí, antes que se me acabe el tiempo en el día de hoy, pero tengo otra pregunta aquí que la dice Jocelyn Gutiérrez, Jocelyn Gutiérrez de Brooklyn pregunta, reverendo, ¿Usted cree que Erick Aran va a renunciar? ¿Qué piensa sobre Andrew Cuamon? que dice que va a correr para la alcaldía, oiga, ustedes, esta gente, estos televidentes de Aliento, Visión TV, saben política, saben de lo que está pasando, es importante que el cristiano sepa todo lo que está pasando, cristiano no se puede apartar de la vida común, porque nosotros, todo lo que pasa allá afuera nos afecta a nosotros, así que si el alcalde va a renunciar, yo honestamente no lo sé, no lo sé, yo sé que tiene unos cargos que le han puesto, él dice que es un cargo político, que es porque atacó o criticó la administración de Bayram, porque estaban destruyendo y que la ciudad de Nueva York con tanto emigrante y con tanto crimen, porque usted sabe que el crimen aquí, por eso es que vamos a orar para allá, para City Hall, a lo mejor a para allá, para que el señor ponga su mano, porque si el señor no pone su mano, esto es, así que entonces, Jocelyn, Jocelyn de Brooklyn, tengo que, Jocelyn Gutiérrez de Brooklyn, entonces no sé, la contestación no sé, si Aram va a renunciar, pero sí sé, que allá hay unos cuantos candidatos, demócratas, que han declarado, sus intenciones de postularse contra el alcalde Eric Arams, Eric Aram estuvo esta de sábado ahora, la organización de ministros hispanos de Nueva York, que yo presido, celebra un evento que le hemos llamado el Oscar de los evangélicos, o sea, todos los años celebramos un banquete, los artistas celebran un banquete para reconocer a aquellos artistas que se han destacado, pues nosotros los ministros tenemos un evento, este año fueron casi 800 personas, el sábado, ahora este sábado pasado, el sábado, cuando fue el sábado 19 de octubre, estuvimos celebrando el banquete de los ministros, como 800, no le miento, casi 800 personas, y honramos cinco ministros, que se destacaron, se destacaron durante el año, y el alcalde fue y le entregó proclamas allá en el banquete, le entregó proclamas a cada uno o cinco mil, y él habló a la multitud que estaba ahí, a todos los obispos y ministros que estaban allí sentados, y él habló y expresó que él va a correr otra vez, y que él es inocente, y que yo no estaba allí, yo no sé si es inocente o si no es inocente, yo lo único que sé, la constitución de los Estados Unidos dice, que todo el mundo es inocente, hasta que se le pruebe lo contrario, así que habría que esperar, que se le pruebe, aunque el hecho de ser acusado, no quiere decir que eres culpable, acuérdate, y acuérdemos nosotros los cristianos, que a Jesús lo acusaron, lo enjuiciaron, y que la mayoría, la elección más importante del mundo, se celebró dos mil años atrás, y fue una elección pública, no fue algo privado escondido, fue una elección pública, dos mil años atrás, la más importante del mundo, y la mayoría, la mayoría, votó en contra de Jesús, porque la elección fue, Pilato dijo, públicamente, decidan ustedes, escojan ustedes, a quien yo suelto, a Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás, un ladrón, tú lo sabes, yo sé el ir, y usted que me está escuchando, tú lo sabes, esa fue una elección pública, y por mayoría, casi unánime, diría yo, eligieron a Barrabás, y quien ganó las elecciones, quien ganó esas elecciones, Barrabás, hablando aquí, mundialmente, y públicamente, y políticamente, podemos decir, que en las elecciones, Barrabás le dio una pela a Jesús, con el voto del pueblo, eso sucedió, dos mil años atrás, el pueblo, votó, por Barrabás, en contra, de Jesús, Jesús, perdió, esas elecciones, hablando aquí, políticamente, y generalmente, Jesús, perdió esas elecciones, y Barrabás ganó, y entonces, soltaron a Barrabás, porque ganó, no lo soltaron, porque Pirato, quiso soltarlo, lo soltaron, porque el pueblo votó, eso no fue, no fue Pirato, el rey, el que decidió eso, el que decidió eso, fue el pueblo, te estoy diciendo esto, porque es el pueblo, el que decide, ah, que yo no me envuelvo, ah, que yo no voto, es el pueblo el que decide, y el pueblo decide, votando sí, oye, este programa, está tan tremendo, que se me, se me acabó el tiempo, ya mismo, ya me tengo que ir, así que, continuaremos, en la semana que viene, hablando, y contestando preguntas, de todo el que me escriba, de contestar, quizás no todas, pero de algunos, así que, este es el reverendo Rubén Díaz, este es tu programa, lo que usted, debe saber, a través de Aliento Visión TV, te espero también, invitándote para el jueves, 31, de octubre, a orar, en las escalinatas, de City Hall, así que, hasta la semana que viene, continuaremos hablando, gracias, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, oremos por esta ciudad, oremos por este, nuestros líderes, y lo vamos a hacer, públicamente allá, en las escalinatas de City Hall, Dios te bendiga, Dios te guarde. Aliento Visión TV, presentó, lo que usted, debe saber, junto al reverendo Rubén Díaz, un espacio semanal e informativo, para la comunidad cristiana, de la ciudad de Nueva York, para más información, llame al 718-205-1209, o escríbanos a, info arroba, aliento visión, punto com, de la ciudad de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, pesas, Gracias.